Cambió toda para Facciani, va a venir el último centro del primer tiempo. El centro de Facciani. Final de Belzotto, otra vez el Chelo. Amago el Chelo, es un caso del Chelo. El Chelo la pone, es gol de Riquelme. ¡Riquelme, gol! ¡Gol! Se durmieron con Guillermo Hilo de Riva. La toma Guille, pegó el traste de Sarabia. Viene Guillermo Pandolfi, lo peña y está. ¡Riquelme, gol! A los 27 minutos, se necesitaba un gol en Córdoba, lo hizo Boca. Riquelme pone, Boca 1, River 0. Sigue Arce, Arce, le queda solo Román. Araro Román no tiene paso, ahora sí. ¡Román, golazo! ¡Gol! Se viene Boca. Este es el Chelo de Ado, Pandonera y a Riquelme también. Le va a quedar a Román, 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 gol de Román. Gol de Román, gol de Román y con la de palo. ¡Gol! ¡Se activó de Riquelme, también se le da con Riquelme! ¡Gol! 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 Torero, salvo a Costanzo el torero. ¡Gol! 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 De Boca, 26-30. ¿Por qué gritaste? ¿Por qué gritaste el gol de la manera? ¿Quién pedía? Por nada en especial, solamente que a mi hija le gusta el topollillo y nada más. No se dio cuenta el Pampa Viaggio, que venía Clemente Rodríguez tocando cocina. No pudo Castaño Suárez, Riquelme, buen enganche de Riquelme. Mirálo Clemente, pígalo al arco, Romy, dale. El Romy, brazo. ¡Gol! ¡Gol! Sigue el peligro para Central, amada el Chelo, se acomoda para la derecha, viene para Riquelme, 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 el brazo. ¡Gol! ¡Gol! Aquí está el Chelo Delgado, Delgado, que bien puesta para el Guille. Dale, echa a pista, viene Riquelme, ¡gol! 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 Señoras y señores, miren qué jugadores, Román, 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 ¡gol de Román! ¡Gol! ¡De boca! Lo hizo el torero, sí, el torero lo hizo Román, Juan Román. Riquelme, en 17, Boca está arriba, 2 a 0, sobre Palmeiras. Señoras y señores, se viene el show de los penales, para saber quién es finalista de la Copa Libertadores de América. Román, Boca está ganando 1 a 0. Allí va Arce, Boca, finalista de la Copa Libertadores de América. Vienen agarrando Román, no se la pueden apanar a Román, sigue Román, mirá lo que hizo Román. ¡Uy, qué golazo que va a hacer! ¡Torero, torero, torero, torero! ¡Ay, le quiso del arquero tan chévere! ¡El arquero que quiere a Bermúdez, que se había pasado! ¡El arquero que quiere a Bermúdez, que lo recupera! ¡Bermúdez! ¡Allí está Román, 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 Román! ¡El arquero que la saca! ¡No lo puede creer, Traverso! ¡No hubo milagro en el área del Cruz Azul! ¡Cienen en los penales para definir el campeón de América! ¡Va a llevar Riquelme, eh! Boca está arriba, 1 a 0. ¡Derechazo de ese Galdámez! ¡Galdámez, Córdoba! ¡Grande colombiano! Piñeiro, afuera, Boca, campeón de América, por segunda vez consecutiva! Está libre, está Kajari, quiere el cuarto a Boca, allí va el japonés, lo espera Delgado, se viene el japonés, por afuera está Delgado, japonés, allí va el japonés para Delgado, el centro del chelo, el gol de Gaitán, Riquelme, gol! ¡Gol! ¡24 minutos, va Riquelme, puedo quitar el segundo, Riquelme, gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Sigue el chueco, queda lo el chueco, el chueco para Carreño, ¡oh, el remoto de Gaitán! ¡Gol! ¡Romango, romango, romango, romango! ¡Gol! ¡Gol! Riquelme, que la tiene, está cerquita a Villarreal, pasó a Villarreal, toque para Delgado, Delgado y el gol, Delgado y el gol de Riquelme, Riquelme, ¡Gol! ¡Gol! Milito, que se equivocó, le cayó a Riquelme, Riquelme, que prueba, el mismo lazo! ¡Gol! ¡Gol! No ve a nadie en el área, pero sí, viene abierto al mellizo, viene el pelotazo para el mellizo, la baja al mellizo, con gran calidad, amaga el mellizo, se va por adentro, se va por afuera, no pudo Milito, metió el centro, ¡Gol! ¡Riquelme! ¡Gol! 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 Martínez, si lo colas bien, tiene el tercero, tira el tercero, tira el tercero, y lo canta, lo canta, lo canta, lo canta, ¡Ramá! ¡Gol! Este era Martínez, acá la tiene el capitán de Boca, Serna, Traverso, más para el Chile, me gusta, Raman Preária, acá va el Chile para el Raman, esto vale, que sí, 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 que no hay, ¡Gol! ¡Gol! Hicieron el 2-1 el loco al chino Buscando Cristian para Riquelme Va Riquelme, la hizo bien Riquelme Continúa Riquelme, va para el melliz ¡Gol! 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 Riquelme que insiste, Riquelme que la tiene No se da por vencido el Romy Le cometieron a él el penal, lo desperdició el melliz Atajó brillantemente Hernando Jugando Bataglia, va el mellizo Encarando y pasando Y metiendo el segundo para el Romy ¡Gol! ¡Gol! Acaba Riquelme, va Juan Román O sea, cosa que grite ahora Juan Román, Juan Román ¡Gol! 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 ¡Sala Boca! ¡Gol! Acaban para ahí, sasi ¡Gol! 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 Señoras y señores Olimpia, semifinalista de la Copa Libertadores Ha quedado eliminado Boca, se despide de la Copa El bicampeón de América Olimpia 1, Boca 0